Es un momento muy importante en la actividad de nuestras selecciones, es un momento en el que marcamos las pautas de la actividad de las distintas selecciones de categoría, desde la academia de la U12, U13, hasta la U22, que cierra la etapa, entre comillas, de formación. Parece un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Por suerte ha estado ya tanto en masculino como en femenino los equipos de trabajo prácticamente definidos de cara al verano y, bueno, en este caso, aprovechando la concentración de la senior, pues, bueno, es un buen momento para que los entrenadores, los seleccionadores y los ayudantes se reunan con Sergio y poder, bueno, ir avanzando en aspectos técnicos, ¿no? En aspectos técnicos en poner ya esas primeras piedras que marquen el camino técnico-táctico de cara al verano. Evidentemente, es un trabajo a dos direcciones, ¿no? Por supuesto, por parte mía, dar las indicaciones sobre las cuales el trabajo tiene que funcionar, pero por parte de ellos también trasladar sus inquietudes, sus dudas, las especificidades de las cingulas generaciones y también aportar, aportar alguna idea, algún detalle que podemos perfectamente, obviamente, aprobar para que se utilice en las categorías de formación, sino también incluso llegar a utilizar con el primer equipo. Nos interesa siempre marcar con mucha claridad, en primer lugar, los valores que queremos transmitir a nuestros jóvenes jugadores que van creciendo y que queremos que vayan incorporando a su manera de interpretar la presencia en las selecciones, de formación y luego en el primer equipo. Este tipo de experiencias son muy enriquecedoras y nos permite seguir creciendo y desarrollando los criterios de unificación e identitarios, tanto a nivel de baloncesto como a nivel humano y fortaleciendo así nuestros lazos y nuestro sentimiento de pertenencia, ¿no? Con las pautas que nos van dando desde el primer equipo a las categorías de formación. Todas las ideas tácticas, todas las ideas que llevaremos a cabo en nuestras concentraciones y la verdad es que cohesionar las selecciones, como lo llevamos haciendo ya bastantes años, para que los jugadores tengan una línea a seguir, una línea de trabajo que ya van conociendo desde muy pequeñitos, desde edades muy tempranas hasta la categoría U20 y U22, que son la antesala de la selección absoluta, como ha venido sucediendo con muchísimos jugadores en estas últimas temporadas. Seguimos mejorando las ideas para poder hacer más fácil a los chicos, a los jóvenes que han de acercarse cada vez más a la senior y estamos perfeccionando y siendo muy rigurosos en cómo mostramos este camino, tanto a nivel de valores como a nivel técnico y táctico. El proyecto Golden Boys 2.0 es un proyecto más transversal respecto a las selecciones de formación, porque hay jugadores que prácticamente pertenecen, en principio, a las últimas categorías, pero no todos a la misma, y que tiene un significado. En primer lugar, una élite de jugadores que no está cerrada. Y ahora tienen la posibilidad de compartir momentos en la pista, fuera de ella, para ir entendiendo por qué un equipo que teóricamente casi siempre no salía como el más talentuoso técnicamente, el más dotado atléticamente, pero siempre salía competitivo como el que más y muchas veces incluso llegando a tener éxitos reales en términos de campeonatos y de medallas muy por encima de las normales expectativas que se pueden hacer, sencillamente viendo los nombres o las estadísticas de la temporada de club de los distintos símbolos jugadores. Gracias. 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 Gracias.